Hola, mi nombre es Juliana y junto a mis compañeras Yaditza y Carolina y mis compañeros Luis Fernando y Edwin vamos a hablar sobre la obra de la pintora Beatriz Daza Estamos en el museo Casa Colonial, el cual se inauguró el 25 de febrero de 1962 Este contiene la memoria histórica de la ciudad, contiene piezas históricas, arqueológicas y etnográficas El museo consta de 5 salas en las cuales se divide el arte colonial, el arte religioso, unas piezas del siglo XX donadas unas piezas de la guerra de los mil días y de la independencia de Colombia En la sala número 5 podemos encontrar piezas que son donadas y la mayoría son del siglo XX Aquí podemos encontrar las piezas de Beatriz Daza de su colección Naturaleza Muerta Beatriz Daza fue una pamplonesa, ceramista, pintora y dibujante Estudió artes y decoración en la Universidad Javeriana En 1959 realiza su primera exposición y en 1963 obtiene su premio en cerámica Beatriz Daza se caracterizó por hacer su mayoría de pinturas entre pintura, relieve y cerámica Ella murió el 23 de junio de 1968 en Cali a sus 41 años de edad Buenas tardes, hoy nos encontramos en el museo Casa Colonia de la ciudad de Pamplona Lugar donde reposan dos de las obras más importantes del artista pamplonesa Beatriz Daza Esta artista por el año de 1968 crea una colección de cuadros que titula La naturaleza muerta Para el día de hoy entonces vamos a analizar la pintura número 7 de esta colección Algunas de las colecciones más importantes se encuentran en la biblioteca de Luis Ángel Arango De la ciudad de Bucaramanga, en el museo de arte moderno en la ciudad de Bogotá Y en el museo de la ciudad de Medellín Esta obra que hace, marca un ítem en la historia del arte moderno de Colombia Y de las artes plásticas pero sobre todo también en la cerámica Esta artista es recordada porque mezcla la parte cotidiana con la parte femenina Eso que la representa a ella y que también va a ser una fuente de inspiración para otras mujeres Que más tarde se dedicarían al oficio del arte El cuadro número 7 es un trabajo con una técnica de óleo muy utilizada por la época Con aceites y pigmentos que le daban más colorido y más firmeza Tiene una dimensión de 91 centímetros por 100 Y está pintada al óleo con algunos estampados sobre la pintura Este cuadro está enmarcado en un contexto histórico con dos características que vale la pena destacar La primera es el papel del arte en los años 70 Y por otra parte está el rol y el papel de la mujer desempeñado hacia el año 70 O en la época de los años 70 La primera característica tiene que ver con que hay un fenómeno común En la sociedad colombiana y en la producción artística de estos años Y es la fragmentación de objetos e imágenes que venían de la parte cotidiana Y que van a ser plasmados en la parte estética sobre un lienzo Y en cuanto al rol de la mujer Entonces determinamos que la mujer tenía un rol de menos participación La artista quiere entonces mostrar una crítica Una crítica de deliberación, de fragmentación y de igualdad de género Que está como marcada en su obra en cuanto a los trazos y en cuanto a las figuras Utiliza algunas técnicas con algún estilo cubista de Europa Pero no tiene como tal un estilo particular La importancia de esta mujer en el arte data de que da una inspiración a otras mujeres Sin duda alguna cada una de las obras tanto de pintura como de cerámica De esta gran artista pamplonesa fueron hechas con un toque de dedicación Sencillez, belleza y distintividad Que le dieron al arte moderno del siglo XXI colombiano Un enfoque distinto desde la perspectiva femenina Bueno continuando con lo que dijo la compañera Carolina Aquí les presento lo que es la obra que tal como la que ya realizó la autora Donde se pueden evidenciar los trazos o bordes rojos Que se evidencian o se pueden como tal Tomar como la violencia que se vivía en la época hacia las mujeres Bueno aquí la autora representó algunas figuras Como lo pueden ser las flores, como lo pueden ser los harrones Que representan como tal la figura femenina Los colores que son unos colores suaves pero a la vez vivos Se puede representar como el poder que tenían las mujeres Para empezar a surgir grupos que como tal opacaran el poder masculino Y trataran de poner en una línea como tal o igualdad el poder que habían entre géneros Si bueno pues para eso nos tenemos que vivir en dos épocas diferentes Pero antes de hablar de esas épocas tenemos que decir que antes de los 70 Pues ya habían algunas mujeres que habían intentado hacer o consolidar algunos grupos femeninos Para bueno poder trabajar en ello Pero fue hasta 1975 donde se consolidaron los grupos más fuertes Pero que como tal no tuvieron ningún tipo de poder Porque siempre los grupos masculinos Que eran los que estaban en poderes más altos como la presidencia Siempre dominaron esos grupos y los hicieron caer Fue bueno en 1986 Fue donde ya se hicieron grupos más consolidados Que fue por mujeres de clase alta media Universitarias Y mujeres con un alto intelecto Que fueron ya las que tal como tuvieron alguna Y algún tipo de reunión con el presidente de la época Que era Belisario Betancourt Y fue él quien les permitió como tal ya consolidarse En instituciones públicas Y tener su propia voz y voto Pero es eso que fue hasta de 1993 Donde ellas ya como tal pudieron adquirir su poder Muy bien, sin duda alguna Podemos decir que la vida de la autora de la pintura Llamada Beatriz Daza Estuvo marcada por la represión y opresión Que se tenía en cuanto a las mujeres En el contexto histórico del cual ella se desarrolló Como lo era en Colombia la época de los 70, 80 y demás Eso nos lleva a querer analizar su obra un poco más a profundidad Y podemos decir que el trazo que podemos ver ahorita mismo El trazo oscuro que se encuentra en la parte inferior de la obra Podría demarcar esta opresión que se mantenía en esta época Incluso dado al tratado firmado por la Nación de Colombia Y la Santa Fe El cual explicaba rotundamente que la mujer Además de no tener voto o derecho a voto No podía estar involucrada presente en política En prensa, literatura, academias Ni nada que conllevara algo público Por esta manera de decirlo Incluso las mujeres que se dedicaban a labores extrañas o ajenas A las que debía ser en ese entonces Como dije anteriormente serían las domésticas Eran vistas mal o rechazadas o discriminadas por la sociedad Por eso podemos decir que ella quiso aquí enmarcar El contraste del color vivo, el rojo Y el color oscuro de la base Como esta lucha que se mantuvo Por querer ser más allá Por salir de este alineamiento En el cual ellas estaban represadas Por así decirlo Incluso en esta época se decía Que una mujer no se podía representar a sí misma Ella era representada por su padre Y en el momento en que se casara Era representada por el esposo Por tanto Beatriz Daza Fue una mujer que trató de ir más allá Como sabemos ella tenía una inclinación al feminismo En contra de estos alineamientos opresivos que tenía la época Algo muy importante de esta obra Son los elementos que representa Recordemos que esta obra fue diseñada en los años 70 Lo que quiere es marcar un tiempo Una revolución de lo cotidiano ¿A qué nos referimos con lo cotidiano? Pues el hecho es que el patriarcado Era la parte más importante de la sociedad Y donde las mujeres era un aspecto oprimido Para entrar más en detalle a lo que se refiere a la obra Vamos a analizar algunos elementos característicos de la misma Recordemos que la parte de las telas Que representan el aspecto de la mujer La parte viva de la mujer está integrada por varios elementos Aunque parece en un solo conjunto una unidad Si nos podemos dar cuenta La obra tiene como una especie de elementos unidos Eso representaría la visión y la postura De cada una de las mujeres que conformaron Una sociedad donde la lucha estaba integrada Por instaurarse en una sociedad o en una comunidad Donde las mujeres eran oprimidas Algo muy importante y que guarda relación con esta Son las obras de Emily de Morgan Donde se da una representación de cinco mujeres La obra está titulada Las cautivas En esta obra se ve la lucha de unas mujeres Que en pocas palabras vienen a luchar por una sociedad Que hoy día es representada por dos dragones En este caso vemos la unión de una mujer Que se aleja de la visión de Freud Que enmarca lo que es la realidad de la fantasía Aquí no vemos una fantasía como tal Sino vemos una realidad social La representación de una sociedad Donde las mujeres querían ser alguien y ser reconocidas Por lo tanto vemos entonces en cada elemento Que integran una fuerza unida por un bien común Algo muy importante también son los elementos de los rompimientos de la cerámica ¿Qué quiere denotar esto? En primer lugar estaría representado por el rompimiento de las tareas tradicionales de la mujer Una mujer que está enmarcada a los oficios del hogar El rompimiento de la cerámica como tal viene a decir No más a una mujer que esté enmarcada en la cuestión del cuidado El aseo o lo que tiene que ver con todos los elementos de la casa Entonces en este elemento La autora como tal viene a sobreponer cada pedazo de tela Uniéndolo por partes pequeñas para ir representando lo que es la visión de una mujer O de varias mujeres integradas Entonces no hablamos de una subjetividad Sino una intersubjetividad Donde cada mujer aporta algo para una sociedad distinta Y donde cada elemento hace ver una integridad total Que sobrepasa lo que dice Vygotsky de la subjetividad Para una intersubjetividad y subjetividad del artista Vygotsky de la subjetividad Vygotsky de la subjetividad